Soy una persona corriente, cordobesa, y bueno, me han dado un premio porque no es que yo me haya presentado al premio, sino que la plataforma ProVida de Córdoba, conociendo mi historia de adopción y conociéndome, pues me pidió que diera ese testimonio en una manifestación del Día de los Santos Inocentes. Y luego yo pertenezco a la ONG de Vida Córdoba, estoy en su junta directiva, y ellos sabían de este premio del CEU, y me propusieron que si podíamos presentar mi testimonio al premio. Y así ha sido. Me llamo Anabel Mialdea, soy cordobesa, estoy casada con Rafael Sánchez, cordobés también, y formamos junto a nuestros dos hijos, Rafa y Ana, una familia pues normal. Pues mira, pues como cualquier matrimonio normal, nosotros somos personas creyentes, y bueno, pues nuestra idea después de casarnos era formar una familia. Bueno, pues empezamos a tener problemas y los hijos biológicos no llegaban. Probamos lo que, digamos, estaba dentro de nuestros cánones, en el sentido de que no quisimos llegar a tratamientos con los cuales nosotros, nuestra forma de pensar y de ser, no comulgaban, ¿no? Y bueno, pues entonces ya fue decidirnos por la adopción. La nacional nos dio un poquito de miedo porque era como más inestable, a lo mejor el que tenía una adopción plena tardaba muchos años y nos decidimos por la adopción internacional. El proceso de llegar a la adopción, no digo que fuera fácil, es difícil decir aquí, ya dejo de intentar el decir voy a ser madre biológica. Pero bueno, una vez que te metes en esa lucha, yo creo que, bueno, pues también conseguimos una paz, porque vivir con esas tensiones, esperando un embarazo casi mensualmente, pues bueno, eso nos llega de producir angustia, ¿no? Entonces, dentro de todo, el decidirte ya por la adopción, de primera fue una liberación, luego ya llega el camino de la adopción que sea otro, ¿no? Todo lleva, como digamos, un elemento común, cada uno se tiene que dirigir a su comunidad autónoma, en este caso nosotros, la Junta de Andalucía, para adoptar tanto nacional como internacionalmente, para conseguir un certificado de idoneidad. Bueno, pues es un proceso que, bueno, primero, listas de espera, pasa por asistentes sociales, para ver, bueno, si su situación socioeconómica se puede permitir mantener a un hijo o a dos hijos, luego si psicológicamente está estable, pasa por manos de psicólogos, si ven que el matrimonio se le ve una estabilidad y un futuro, todo eso, bueno, pues eso, para unas personas normales, sin prejuicios, duro, bueno, a mí lo de lo socioeconómico no nos afectó, pero lo psicológico, sí, porque te llegan a plantear temas duros, difíciles, cosas que ni tú en tu vida normal habías pensado, de qué harías el día de mañana, si tu hijo tal, si tu hijo cual, yo creo que a ningún padre biológico le hacen ese examen, ¿no?, de que yo sinceramente pensaba, y yo que sé cómo voy a reaccionar si mi hijo a los 18 años me dice esto, pues, y ya por medio de estas pruebas psicológicas, es que casi te lo tienes que decir antes de pensar si vas a ser padre, ¿no?, el examen ese, pero bueno, luego ya vas consiguiendo, ya tienes tu idoneidad, lo que eso ya burocráticamente es un infierno muchas veces, pero bueno, cuando lo consigues llega el momento de decidirte por el país, decides el país, tú te informas, porque hay un tipo ya en la idoneidad al final que tiene que ser pulido dependiendo si vas a México, piden unas cosas, y ya nos decidimos por el país que pensamos que en aquel momento iba más rápido, ¿no?, ese país fue Rumanía, en las condiciones de Rumanía eran presentarnos por medio de una agencia acreditada por la Junta de Andalucía, así lo hicimos, y nos estafaron, ahí nos estafaron dinero, nos estafaron, bueno, nos estafaron dinero y nos hundieron psicológicamente en la miseria, pero bueno, claro, ya con eso perdimos esa idoneidad, porque era enfocada a Rumanía, y tuvimos que empezar de cero, para empezar otra vez la primera prueba, dos años más de espera, Rafael mucho más estable que yo, ¿no?, yo me rebelé ante los designios de Dios, lloré, patalé, yo no te quiero decir lo que pude yo pensar de él en un momento dado, lo veía injusto, ¿no?, además no se me olvida un día que vi una noticia que habían tirado a un niño a un contenedor, y ese día ya es que me enfadé de tal manera con Dios que, bueno, pero bueno, luego poco a poco me di cuenta, que es que él me tenía preparado estos niños para mí, y él me estaba labrando el camino, hasta llegar al momento de que veía su mano en todo, pegaba el tropezón, pero estaba para levantarte, y eso, de verdad, y yo soy una persona muy creyente, pero que no soy súper beata ni nada, vamos, soy una persona muy normal, y me conocen los que están a mi alrededor, noté su presencia, de verdad, en la fuerza, caía uno, lo levantaba el otro, caía el otro, lo levantaba, y así fuimos en cadena, y ahí era por la mano de Dios, está claro, si no fuera por nuestra fe y por esa fuerza, no hubiéramos seguido, ¿eh?, pues sí, eso es bueno, te hacen hacer un viaje nada más para poner un sello en un papel, y ni ver al niño ni nada, luego ya cuando has estado, tú vas a viajar a Rusia, y ya te dan una visita para conocer al bebé, va al ministerio, la solicita, y ahí fue muy gracioso, porque creo que te lo he contado ya, que nos dice la funcionaria, la traductora, el niño se parece a la mamá, y yo le dije, eso se lo dirán a todas, no, no, dice que se parece a usted, que es moreno y tal, y luego fue gracioso, porque el niño es morenito, con los ojos verdes, y no es lo normal en Rusia, lo que pasa es que el niño es de etnia kosaka, y por eso tiene ese perfil así un poco más morenete, y nada, fuimos a conocerlo, bueno, yo qué quieres que te diga, que ya que estábamos allí nos dicen que no, en la puerta del orfanato, que no podíamos verlo, porque el niño tenía la viruela, llamábamos a un pediatra de España y nos dicen, no, la viruela está erradicada, y fue un error de traducción, el niño tenía varicela, y nosotros dijimos que lo veíamos con varicela, vamos, que lo teníamos clarísimo, y nada, bueno, pues como loco, lo que pasa, que eso sí que es una sensación contradictoria, porque te han puesto a tu hijo en los brazos, pero ahora te tienes que venir, sabiendo las carencias que hay en esos sitios, afectivas, y digamos materiales y de alimentación y todo, porque nos decían, el niño le encanta el yogur, pero aquí vienen los caducados, mira, yo, la verdad que no me he comido un yogur desde entonces, y te vienes y esperas tres, cuatro meses a que te llamen para un juicio, tienes que preparar un juicio en el que van con un fiscal y todo, pero bueno, yo creo que ya un poco eso es, no lo sé, hasta aquí todo legal a nivel de España, una vez que llegas allí, es otra forma de ver la vida, hoy de gestionar, ¿no?, los trámites, y nada, ya tienes tu juicio en el que te preguntan si tú te comprometes a cuidar al niño, darle educación, la jueza y el fiscal te van a ponerle algún seguro médico y tal, y ya, bueno, pues te dan tu niño y te vas a Moscú a hacer los trámites para que entres a España siendo ciudadano español, tienes otra parada, otros trámites, pero yo te digo, yo cuando salí de allí, yo era la mujer más feliz de España, yo tengo una foto por ahí en la Plaza Roja, y me iba saltando con mi cochecito y con mi niño por la tumba de, delante de la tumba de Lenin, iba como súper contenta, ahora, está allí todavía, no entiende el idioma, tal, yo cuando llegué a España, yo me dio ganas de besar el suelo, de verdad, y a un policía nacional cabía abrazarlo, porque, uy, cuando yo me sentí en mi tierra con mi niño, ahí es cuando dije yo, soy madre y es mi hijo, porque hasta entonces me veía en manos de como de Rusia, yo todos los veía, a lo mejor era el portero del aeropuerto, pero se ponen esos botones dorados y esas gorras, y para mí eran tú como generales que me perseguían, pero bueno, bien, y luego llegar aquí, pues bueno, otra batalla, mira, por los orfanatos rusos, el de Rafa, pues imagínate, llegamos allí y era a menos veintitantos grados, bueno, las carreteras nevadas, bueno, algo, la verdad que impresionante, cuando llegamos por primera vez al orfanato, traían como a los niños de la calle, y nos decía que los traían de recoger hojas, que desde los dos años ya los ponían a trabajar, con trabajos así, bueno, pues nosotros estábamos esperando, como en un hall de entrada, para poder conocer al niño, y entró una niña en esa excursión que venía, no se me olvida, con un abriguito como de piel, y se le agarró a mi marido de la mano, la niña tenía la carita quemada del frío, que yo siempre me recuerdo, tan rubita en la carita, y me la recordaba yo como un melocotón, de esto así el pelito y la carita, y se le agarró a Rafa de la mano, y le decía algo, y le dice Rafa a la traductora, que qué estaba diciendo, y le dijo que estaba diciendo, papá avión, bueno, ahí se te viene el mundo a los pies, y bueno, empieza, ay, te la llevarías tal, y mira, nosotros nos fuimos esa noche, habiendo conocido a nuestro niño, pero una niña, de la piel de melocotón, la verdad que no se nos olvidaba, y Rafa, bueno, ¿qué hacemos? y me digo, mira Rafa, nuestra idoneidad es para uno, que vamos a meternos en un lío, y perder los dos, es muy duro, pero saber que esa niña, desde entonces, está todas las noches en mis oraciones, y yo tengo la certeza, no sé, yo creo que esa tranquilidad, o es, humanamente yo, que me lo he querido montar así, que esa niña la ha adoptado, una familia maravillosa, y es súper feliz, pero eso es una angustia grande, ver los demás, luego, un olor, todas las veces que he ido al orfanato ruso, huele a col, hervida, es un olor muy particular, y estos niños llegan, aquí, y no hay cosa que más les guste, que la col, estarán acostumbrados a comer, porque nosotros íbamos con Ana, a un sitio que ponían la col de guarnición, y era lo primero que se comía, digo, pues esa será la base de su alimentación, eso y muchas infusiones que les dan, yo digo, yo sin haber parido, tuve mi depresión postparto, porque yo, cuando llegué con mi niño, que a mí me lo dieron desnudo, y con un chupe roto, de una flor amarilla, que es lo único que él tiene, de su vida pasada en Rusia, pues bueno, todas, desde aquí, mi amiga presente, todos, claro, mis cuñadas, todos sus hijos ya mayores, en casa, el primer nieto, a mí me tenían una habitación, y un armario, para el niño, pues yo me levantaba con mi niño, iba a vestirlo todos los días, y me daba tanta pena, que un niño, que me lo habían dado sin nada, tuviera tanto, que no le daba tiempo a ponérselo, y yo no podía evitar acordarme, de todos los que se habían quedado atrás, y que no tenían nada, y que yo sabía, y que este niño tenía, para un cuerpo, de sobra, entonces eso, me costó, luego Rafa, hombre, venía, y le digo yo, estaba, no estaba delgado, lo que pasa es que me dijeron, que la inflamación de la rodilla, y de la barriguilla, era por desnutrición, pero no era una niña, era un niño con un aspecto, deteriorado, deteriorado para nada, ahora, traía el hambre, grabada a fuego, Córdoba, como sabéis, Andalucía, tenemos costumbre, tenemos muchos naranjos por la calle, ese niño, veía las naranjas agrias, y no quería nada más, que comerse las naranjas, iba a un bar, y pedía una Coca-Cola, y se tenía que comer hasta el limón, de la Coca-Cola, que me estuviera yo tomando, íbamos a una farmacia, tenía que venir, comerse un potito, íbamos al supermercado con él, la miel, la miel a los cristales de la charcutería, claro, tú intentas normalizar a tu niño, lo viste ya, y aquí, bueno, qué bonito, con sus piques, sus lazos, tal, pero claro, el niño, esas reacciones, ante los alimentos, los tenía, lo llevamos un día, que viera los juguetes, entonces, y bueno, mucha alegría, pero entramos al supermercado, y aquello fue un escándalo, hasta gamba, nos tuvimos que traer, porque se agarró una caja de gamba, aceituna, el pobre era tolante, y yo el día más feliz, de la llegada de mi hijo, cuando lo vi más feliz, fue cuando llegó el primer pedido, del supermercado a casa, chillaba, saltaba, se agarraba, al que había traído el pedido, a las piernas, bueno, algo, claro, el señor del reparto, me miraba como diciendo, este chiquito, y era la alegría, de ver tantos alimentos juntos, cuando fue el padre a acostarlo, por la noche, había escondido debajo del colchón, lata, galletas, todo lo que él quería, lo había escondido, para que viera, donde con años y medio, puede llegar el hambre, a marcar, ¿sabes? Hombre, poco a poco, pues se fue, luego, este niño, me ha pasado con los dos, mi hijo, no sabía besar, no sabía besar, entonces, su alegría, la expresaba, pegándote un cabezazo, esa era su expresión de alegría, y luego me dijeron los psicólogos, que es que ellos, el estímulo, como los dejaban solos, el estímulo, el estímulo que tenían en el dolor, en lo que ellos eran, un estímulo para ellos, así que, todo hasta que normalizas, lo enseñas a besar, a que no le va a faltar la comida, luego, al que no tiene que hincharse a comer, porque va a tener, al rato su merienda, y al rato su cena, bueno, se va puliendo, luego acostumbrado, no estaba que lo mecieran, se mecía solo, y a medianoche oía, ese mecerse en posición fatal, pues igual te dicen, nunca los mecían, ellos se tenían que buscar la vida, y bueno, pues esas cosas, se las va quitando, pero duran, duran, la verdad que queríamos darle a Rafa, una hermana, un hermano, una hermana, y que no estuviera solo el día de mañana, eso, hombre, nosotros queríamos ser padres otra vez, pero la verdad que ahí fue un poco también, un poco de generosidad hacia Rafa, que no se sintiera, porque quien tiene hermanos, y sabe el pilar que es la vida de uno, pues esa fue nuestra decisión, y fue otra lucha titánica, nos mandaron, ya hasta la fotografía, que la vez anterior, no conocimos a Rafa hasta llegar allí, pues nos mandaron la fotografía de un niño, monísimo, morenito, y ya que íbamos a viajar, el niño desaparece, del banco de datos, espera otra vez, y ya la niña, vale, pues ya una niña, sin verle la cara, ni nada, pues bueno, como estábamos acostumbrados, que la otra vez fue así, los trámites para ir a visitar a la niña, porque aquí, esta primera visita de la documentación, no era cada región, unos tienen sentencia inmediata, otros tienen que volverte después del juicio, pues esta región nueva, no tenías que hacer ya el documento, lo podías hacer todo a la vez, y conocer a la niña en un primer viaje, bueno, para ese viaje, uno de los trámites y de los requisitos, es que tú lleves un visado, porque tú entras a Rusia, no como turista, tú vas a hacer unos trámites legales, en un juzgado, en un ministerio, entonces, eso tiene que llevar un visado de la policía, lo que te pide la policía, ¿dónde vas a hacer los trámites? pues en el juzgado de la ciudad de Tal, y en el orfanato de la ciudad de Tal, bueno, pues nosotros le pedíamos a la tramitadora, el nombre de, para el visado, ya con vuelo y todo comprado, y nada, no nos lo daba, y ya dijimos, mira, oye, que perdemos el vuelo, que esto no puede ser, y nos llegó un correo electrónico, que sí llegó, poniendo que la niña estaba, en la casa cuna, para enfermas mentales y cerebrales, de la ciudad de Mar, de la provincia de Saratón, eso fue, de verdad, sentir frío por la espalda, pánico, porque bueno, es una decisión, pero conforme estaba sintiendo ese pánico, estaba, tenemos una mesa camilla, como es típica en Andalucía, chica, estaba mi marido, pues a menos distancia, de lo que estás tú ahora, y Zalabel, yo creo que lo estás pensando, que estamos pensando los dos igual, tú estás pensando lo que yo estoy pensando, digo Rafa, sin hablar, esta niña no le ha puesto adiós a nuestro abrazo, esto es para nosotros, si la niña está muy mal, bueno, pues ya la sacaremos adelante, y si no, por lo que tenga de vida, se lo vamos a hacer súper feliz, y de pasar de el terror y el pánico más extremos, pasamos a la tranquilidad, y a la paz, más grande que yo he sentido en mi vida, ahí, sí, te digo, que en mi casa estuvo el Espíritu Santo, porque no hay otra, no hay otra, porque yo, me enfrenté la vida a situaciones, y ahí hubo algo, un algo, de esto que decir que no, que no es, no tiene una explicación, lógica, y yo sé, lo tengo claro, que fue el Espíritu Santo, el que nos puso en camino, para llegar a Ana, que nos encontramos, bueno, pues nos encontramos, una niña, de cuatro años y medio, que cuando llegamos a conocerla, pesaba siete kilos, una niña, con un bagaje a su espalda, bastante duro, porque unos vecinos denunciaron, que oían un animal encerrado, y fue la policía, se dieron cuenta que era la niña, que estaba encerrada y abandonada sola, tenía dos meses de edad, imaginaros, la niña ulcerada, bueno, en una situación extrema, le quitan a la madre la custodia, no era la única que tenía, tenía más, y esta señora, pues tenía una circunstancia de vida, pues, bueno, especiales, la niña pasa, a una UCI, de los dos meses, a los siete meses, y de ahí ya pasa al hospital de enfermos, esa fue su vida, y dice que lo operaron, cosa que hay duda, porque Ana tiene fisura palatina, retraso del crecimiento, pues lleva un poquito de retraso, ella va a su ritmo, ¿sabes? Pero bueno, hija mía, es un terremoto, es alegría pura, es la felicidad con zapatos, es un torbellino de colores, es una niña que se vive la vida a sorbo, la verdad que le da a todo, monta caballos, escofrades, le gustan los perros, los toros, los otros, todo, todo lo vive con pasión, pues Rafa es hoy un niño tranquilo, más positivo que yo le veo a mi hijo, es que no juzga a nadie, no juzga a nada, a todos le encuentran una explicación, y un porqué, no es, no es vengativo, no es esta persona que, ay, este, no, no, es una persona tranquila, para estudiar le cuesta, le ha costado, está ya en segundo de bachiller, y el año que viene, pues quiere venirse para Madrid, pero bueno, poco a poco, ya te digo que yo, con el trabajo, con un déficit de atención que tiene, con una dislexia, yo ver a mi hijo, ya terminando bachiller, sé lo que puede sentir, la madre que ve a su hijo terminar, canales y puertos, de verdad, porque, yo nunca pensé, que mi hijo iba a llegar a esto, y bueno, pues mira, va a ser universitario, en unos meses, y más no puedo pedir, es más fácil decirte, dónde no está Dios, porque, yo creo que hasta de primera, aunque yo no lo viera, ¿no? ya te digo, que le dije de todo al pobre, lo que pasa, que como un padre que perdona, yo luego mira, dijo, no, ahora te voy a dar un regalo, ha estado siempre, lo tengo clarísimo, ha estado siempre, su mano ha estado ahí, porque yo he flaqueado, un montón de veces, y mi marido igual, oye, siempre estábamos, no lo hacíamos a la vez, éramos en cadena, ¿no? y ahí estaba él, para que esa fuerza, y porque él sabía que bueno, que estos niños, no iban a dar la felicidad, que nos están dando, oye, también nos dan problemas, es como cualquier hijo, que hay ganas, que hay ganas, que da ganas de estrangularlo, como cualquier padre, vamos, no piensen que, que todo es perfección, pero bueno, es normal, todo lo que llevamos es normal, así que Dios, ha estado, y está con nosotros, ¿se ha valido de una herida nuestra? pues sí, sí, se ve la mano de Dios, porque, nuestra herida, al principio, como te digo, dolía, dolía mucho, pero, el bálsamo que nos dio, es saber, aparte de lo felices, que nos han hecho nuestros hijos, y nos siguen haciendo, él sabe que ahí ha habido, dos oportunidades de vida, Rafa no sé si hubiera salido delante, pero Ana no, Ana no, y, ahí, con el tesón de que Dios, y la fuerza que nos fue dando Dios, fuimos, a por ella, y, ya te digo, es la alegría con zapatos, así que, ahí está Dios, ¿te parece poco? hay días que es pesadísima, pero, pero ahí está.